Estimadas y estimados, en este video vamos a platicar sobre la ley de los signos. Pero, ¿qué son los signos? Los signos en matemáticas nos ayudan a representar ya sea una operación, una agrupación o una relación entre dos cantidades. En el caso de los signos de operación, tenemos la operación de la suma, la resta, la multiplicación y la división, que indican qué operación se va a ejecutar entre dos cantidades. En el caso de potencia y en el caso de raíz, es una sola cantidad a la cual se le va a aplicar una operación. Estos son los signos de operación. Los signos de agrupación pueden agrupar diferentes cantidades. En otro video vamos a ver cómo se pueden ocupar los signos de agrupación para agrupar dos o más cantidades. Empiezan con paréntesis, que es el primer nivel, corchetes es el segundo nivel, y cuando ya hemos ocupado los dos anteriores, ocupamos las llaves. Es el tercer nivel de los signos de agrupación. Por último, tenemos los signos de relación, que nos indican qué relación hay entre dos cantidades. Si las dos cantidades son iguales, si una cantidad es mayor a otra, si la primera cantidad que se escribe es menor a la otra, si es menor o igual, o si es mayor o igual. Cada uno de estos signos cumple una función específica, ya sea de operación, de agrupación, o indica la relación que existen entre dos cantidades. En el caso de la ley de los signos, hay leyes para los signos, en el caso de la suma, de la multiplicación y de la división. En el caso de la suma, si nosotros sumamos cantidades con signos iguales, las cantidades se suman, y el signo, si son cantidades negativas, el resultado se hereda de los signos de esas cantidades. Por ejemplo, menos tres, le añades un menos dos, en total te da menos cinco. O sea, menos tres, le sumas un menos dos, te da igual a menos cinco. Si tú sumas tres más dos, te va a dar cinco. Las dos cantidades son con signo positivo, y el resultado hereda ese signo positivo. En el caso de los signos diferentes se restan. Si tú estás sumando dos as y le añades una menos a, te da una menos a. Dos as menos a, te da una sola a. Como si fueran dos manzanas menos una, te da una manzana. Date cuenta que el signo positivo está en la cantidad mayor, por lo tanto es el que hereda el resultado. Si tienes al revés, una a, le quitas dos as, te queda una menos a. En el caso de la multiplicación, si tú multiplicas cantidades con signos iguales, el resultado es un signo positivo. a positiva por a positiva te da a al cuadrado, pero positiva. Menos por menos también da más. Más por más da más. Menos por menos da más. Signos iguales dan resultados positivos. Signos diferentes dan resultados negativos. Menos por más da menos. Más por menos da menos. En este caso, pues a por a te da al cuadrado en ambos casos, pero estamos observando los signos. Menos por más da menos. Más por menos da menos. En el caso de la división, los signos iguales te dan resultados positivos. Más entre más te da más. Menos entre menos te da más. Signos diferentes te dan resultados negativos. Más entre menos te da menos. Menos entre más te da menos. Muy bien, espero les haya servido. Nos vemos en el siguiente video.